Ay loco, 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 loco Más no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O son caricaturas? No tengo ni la pinche idea. Creo que son caricaturas. Ok, mira, mira, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso? Estás como llorando, locos. ¿Qué es eso? No sé, locos. Estoy seguro que son los trabajadores. Porque es que demonio de tinta no puede ser. O es que no sé, locos. O sea, no entiendo cómo se llaman o quiénes son. Aquí hay algo de tomar y no sé qué será eso. Atapego por allá. ¡Ay, loco! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? Explíquenme, locos. Explíquenme qué son estas personas de ahí, locos. Porque no sé, locos. O sea, pregunto, pregunto y no sé quién será, locos. O sea, pienso que... Es que no se me viene a la cabeza. Ok, tengo mucha miedo, locos. Son estas personas, locos. Ay, 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 locos. Tengo miedo. Ok, ¿qué es esto? ¿Estás bien, niño? O niña, o no sé qué será. Pero yo creo que me voy para acá. Tengo mucho miedo, locos. Tengo mucho miedo. No, locos. ¿Por qué se me quedan bien, locos? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Esas cosas nos harán daño, locos. Tengo mucho miedo por eso. No, locos. ¿Qué es eso? ¡Ay, loco, 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 loco! ¡No, no, no, no! Se muere tinta, locos. Se muere tinta, locos. ¡Loco, loco, 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 loco! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto, locos! ¡Qué susto! ¡Dios! ¡Qué susto, locos! ¡Qué fastidio es él! ¡Qué fastidio! ¿Vamos por acá? No, locos. ¡Qué pinche fastidio, locos! ¿Por allá o por allá? Pero no, ¿qué para acá? La derecha es más que la izquierda siempre, locos. Pero bueno, o sea, tratemos de salir aquí y busquemos a Ori, locos. Tenemos que salvar a nuestro amor, amigo Ori. Ese mal nos ayudó mucho en el tercer capítulo. Estuve con nosotros. Muy bien. Hasta leímos sopa, locos. Leímos sopa, locos. Entonces, es como una persona, digo yo, que dice, vaya para arriba. Ve para arriba y mírame. O sea, toca ir como para allá. Ok, dice almacén 9. Que no sé qué será el almacén 9. Oye, yo pensé que podemos saltar. Ok, todavía no nos han dado lacha, locos. O sea, todavía no nos... O sea, si no nos dan lacha, significa que no... Significa que no tenemos que defendernos contra nada, locos. O sea, pues por acá almacén 9. ¿Y qué nos van a poner a hacer? Ok, locos. O sea, son caras de alias. Yo por ahí no paso, locos. Ok, vamos por acá. Y no sé qué toca hacer. Vamos a ver. Ok. Ok, ¿qué más tocará hacer? O sea, ya seguimos todos estos cables. No sé muy bien qué toca hacer, locos. Vamos a seguir buscando hasta no cansarnos, locos. Ok. No, es que no podemos pasar, locos. O sea, no sé cómo pasar. Ok, allá arriba hay como una jaula de locos. Qué miedo, locos. Tengo mucho miedo, locos. O sea, qué tal venga el demonio de tinta y nosotros aquí no nos podemos esconder, locos. O sea, me muero. Me muero, locos. ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada. Ok, aquí tampoco hay nada. No, es que no sé qué hacer, bros. Todavía no sé ni qué hacer, locos. Ok, hay como una tumba ahí. Qué miedo. Ok, locos. No sé, pienso que darlo esto... Bueno, ya después de un tiempo. Yo creo que vamos a darlo para el segundo capítulo porque esta dinámica se me está haciendo muy largo. Ya llevo 30 minutos grabando, locos. Así que espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse y denle like al video. Y prepárense para la segunda parte. Prepárense para la segunda parte de esto. Y rescatamos a Oris. En la segunda parte tenemos que rescatar a Oris. Créanme. Y bueno, espero que les haya gustado un montón. Pues bueno, recuerda que este suscriptor sabe de quién estoy hablando. Soy Dios para ti, loco. Y bueno, espero que les haya disfrutado. Espero que denle su like. Bueno, nos vemos en un próximo video, locos. Amiguros, amiguras, parceros y parceras, locos. Adiós, locos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! Gracias.